Muchos sabemos que la banda Down on Dirty tenía de vocalista Denis Shoforosto, y cuando este mismo ingresó a Asking Alexandria, la banda obviamente se quedó sin vocalista. La banda permanece en silencio durante un tiempo hasta que después lanzaron Heaven Send, con su nuevo vocalista Ezequiel Pearson, canción que personalmente me gustó demasiado y aún la escucho, y con ello regresó el silencio de la banda otra vez. Empezaron a publicar algunas cosas sobre que ya estaban en estudio, o que ya planeaban regresar al estudio el presente año 2018, pero todo seguía en silencio. Ezequiel estaba enfocado en su estudio de tatuajes, hasta que un día muy al azar publicó lo siguiente en Instagram Stories. A continuación te presentaré el video con subtítulos. Como bien dice en el video, no quiere dar detalles, y en Twitter dijo que ya habían grabado canciones que ya no se liberarían, y daba a entender un poco que serían mejor que Heaven Send. Mientras tanto, al momento en que estoy grabando esto, la banda no ha dado ningún comunicado, y parece que Ezequiel no hablará sobre esto en un buen tiempo. Quizá está muy enfocado en su trabajo de tatuajes, y dice que está trabajando en un nuevo proyecto musical con gente que reconoceremos. Hay una pequeña posibilidad de que pueda ser junto a Denis Shaforosto. No es tan descabellado, ya que ambos se conocen y se han tratado. Aunque quién sabe, podría ser cualquier banda. Mientras tanto, el futuro de Damn and Dirty, si de por sí ya era bastante indeciso, esto no hace más que dudar del futuro de la banda. Quizá sea el fin de su muy corta carrera. Quién sabe, solo queda esperar a ver qué dice la banda, y lo que puede decir Ezequiel y sus nuevos proyectos. Si tienes algo que aportar a esta noticia, déjalo en los comentarios, al igual que tu opinión sobre esto. Y hasta aquí el video. Totalmente fuera de ello, te recuerdo que puedes seguirme en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. También puedes agregarme a Facebook, solo mándame un mensaje para aceptarte. Y también puedes darle like a la página de Core Family. Y también puedes seguir mi lista de Spotify, que esta lista es más de mis gustos. Todos los links están en la descripción. Si te gustó el video, te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta. Si eres nuevo y te gustó el video, pásate por el contenido del canal. Y si te gusta, suscríbete. Soy Denis Awakening y nos vemos en el próximo video.